Hola amigos, nos encontramos en las afueras de Tulum y en esta ocasión visitaremos la laguna de Canlum y la zona arqueológica de Mujil. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Pues nuestra primera parada es Canlum, una laguna con unos colores súper bonitos en donde puedes venir a nadar y a pasarla bien a gusto. ¿A gusto? Más a gusto, imposible. Pues hoy es un día entre semana y llegamos súper temprano, prácticamente desde que abrieron. Ya saben que nos gusta aprovechar el día y tomar las fotos con poca gente. Y miren, a los mañaneros nos toca ver los morovillos de la naturaleza. ¿Alguien sabe amigos qué tipo de aves es esa? Pues bienvenidos a este paraíso de 100 pesitos. Vean nada más. Oigan, y ahorita casi se nos cae el tripié, pero Rubí se rifó por la banda. Lo característico de esta laguna es que tiene diferentes tonalidades debido a que tiene diferentes profundidades. Lo que vemos más clarito está súper bajito y lo que vemos más oscuro es de hecho un cenote. Sí amigos, un cenote adentro de una laguna. Y miren, si quieren descansar en la sombrita pueden venir a estas palapitas y echarse a gusto acá como la chava de allá. Pues a lo que venimos amigos, al agua patas. Ay jule, sí está frío, pero apenas para el tremendo calorón que hace. Está súper padre que caminas y caminas y el agua no te llega ni a la cintura, chequen. Vean, recorrimos todo eso. ¿Qué tal está nena? Está a gustísimo, en serio, deliciosa el agua. Deliciosa. Miren amigos, hasta este punto se puede nadar. Está prohibido pasar hacia el cenote porque tiene más de 80 metros de profundidad. Para que se den una idea, es como meter dos veces el ángel de la independencia. ¿Se imaginan que debe ir hasta abajo? ¡Qué miedo! Como dato curioso, Canlum es un nombre de origen maya. Can, amarillo, lum, tierra. Tierra amarilla. Y es que todo el piso es arcilla. De hecho, mucha gente viene y utiliza esta arcilla para ponerse mascarillas y exfoliarse. Vamos a ver si nos quitamos unos 3 años de edad. ¿Ustedes qué creen? ¿Si saldré de 15 o no? Eso sí amigos, huele a huevo podrido. Sí huele como a sulfuroso, la verdad. ¡Uyú! Pero bueno, pues la belleza cuesta. Me ha costado. Si no hay olor, no hay resultado. Esperemos que no nos salgan ronchas. ¡Séquense, sí quedó! Y ahora sí, el proceso para quitarse toda la arcilla es mucho más fácil, amigos. Sombrero. Sombrero fuera, ¿y? Pues como que sí la siento más suavecita, ¿eh? Pero no se preocupen porque por afuera no huele nada. Hasta que no sacas la tierra de abajo. Oigan, pues vamos hacia las hamacas a descansar un ratito. ¿Qué dicen? ¿A gustín, Lara? ¡A gustísimo! ¿Te meso? ¡Por fin! A ver si no me he quedado dormida. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! José ya se enrolló, ya se tapó la lonja. Todo un chocorrol acuático. ¿Me invitas? No. ¿Qué? No te creas, vente. Ahora, ¿quién nos va a meser? ¿A gusto? Huele un poquito a humedad, pero a gusto. Aquí tu mecedora rubí. Eso, mecedora. ¡Mésele, mésele! Y obviamente no puede faltar la fotito en los columpios. Miren, amigos, ahí les va la técnica. Cuando solo son dos y quieren grabar o tomarle la foto, la tienen que dar un jalón así de... ¡Zop! Sí, nos falló la pelota de voleibol, miren. Hasta reta hay aquí. Miren, también hay kayaks para que se paseen por la laguna o incluso pasar sobre el cenote. Oigan, por cierto, hay algunos costos extras como volar el dron, meter una hielera con alimentos o hacer yoga. Está curioso esa, ¿no? Pero bueno, sus razones han de tener. Y también hay un mirador, ¿eh, amigos? 10 pesitos por esta vista. ¡Wow! Y miren nada más qué nos compramos. Por cierto, muy importante que sepan es que aquí no venden comida como tal. Así que ya vénganse bien desayunados y si quieren traigan un snack. Nosotros vamos a comer hasta después de visitar la zona arqueológica. De hecho, vamos a ir a uno de los lugares más ricos de Tulum. Ya lo verán. Ya hace falta una bebida refrescante. ¡Oh, no manches! Está bien frito, bien rico. ¡Oh, la gloria! ¡Te me entonjaste! ¡Oh, no manches, no manches! Esto está bien bueno. Heladísimo, ¿eh? Bien rico. ¿Está fresco o exageré? No, está súper fresco. Está buenísimo. Y sin popote. Y obviamente también hay que comerse la carnita del coco. Vean esto, vean esto. Limoncito, chilito y sal. ¡Qué rico es comer cocos, eh! Oigan, pues hay otro muellecito. Así que vamos a ver qué tal está por acá. Vénganse. ¿Cuántos pececitos? A ver, vamos a quedarnos quietos a ver si nos comen las células muertas. Terapia de pescaditos. Ahí vienen, ahí vienen. Pues no, no se animaron, que olían muy feo los pies. ¡Qué José trae hongo! Oigan, y como recomendación, tráiganse su traje de baño ya puesto porque no hemos visto vestidores y tampoco hay lockers. La gente deja sus cosas, pues ahora sí que donde puede. Eso sí, no se preocupen porque es muy seguro. ¡Qué rico está, eh! Pues de este lado también hay hamacas y columpios. Y algo muy importante es que aunque está fuerte el sol, está prohibido el uso de bloqueador. Así que nos aguantamos, usamos prendas acuáticas de manga larga. O así como José, ya se está untando arcilla porque ya está bien rojito. A ver si al rato no parece camarón. No manches, sí huele a huevo podrido. Oigan, por cierto, para llegar aquí se puede de varias maneras. En colectivos que te dejan en la carretera y hay que caminar unos cuantos metros. También están los taxis que sabemos que es lo más caro. O lo que más recomendamos, rentar un auto. La verdad es que es práctico y económico. La verdad es que es un lugar chiquito, pero está súper a gusto. Además está súper padre que tengan los columpios, las hamacas, los muelles. Estamos súper contentos de estar aquí, pero ya hay que seguir a nuestro siguiente destino. Así que... ¡Aunos, a seguirle! Oigan, y algo que nos gustó muchísimo de este lugar es que no es privado. Es administrado por un ejido. Y los ejidatarios lo tienen muy bien cuidado y se preocupan por el tema ecológico. Cinco estrellas para Calum. Pues ahora sí, vámonos a nuestro siguiente destino. Pues seguimos con nuestro recorrido. A tan solo 10 minutos aprovechamos para visitar la zona arqueológica de Mujil. La verdad es que es muy pequeñita, pero tiene su encanto. Pues vamos a recorrerla. Vénganse. Guau, me encanta que está todo selvático. ¿A poco no está increíble así? Lleno de árboles, vegetación. Bien bonito, ¿no? Miren, este es el castillo. Es la pirámide principal de la zona arqueológica. Tiene 17 metros de altura y sí parece un castillo, ¿no? Está súper padre. Y como dato curioso, Mujil abarcó los tres periodos mayas. El preclásico, el clásico y el posclásico. Guau. Chéquense ese detallito. Hay dos garzas dándose la espalda. ¿Qué significarán? ¿Qué quisieron decir los mayas con eso? Oigan, y nos encanta que hay bien poquita gente y se puede disfrutar como todo el sonido de la naturaleza, el aire, las plantas, los insectos, los animales. Está bien padre. Escucho. Oigan, pues la lluvia solamente nos asustó, así que continuemos con nuestro camino. Hay cuidado con los charcos, nada más. ¿Qué hay ahí arriba? Parece como un chac, ¿no? No, sí parece como un chac. Esta parece una casita de aluche, ¿no? Si saben qué es una aluche, déjenlo en los comentarios. Evidencia de que hay monos. Caca de chango. Está fresca, ¿eh? Han de andar por aquí. Expertos en changos. Vamos hacia el Sac B1. Los Sac Bs eran los caminos de los mayas. De hecho, Sac B significa camino blanco. Vamos a ver a dónde nos lleva este camino blanco. Oigan, y un plus de Muyil es que además de ser zona arqueológica, también tiene un senderito que lleva a una laguna llamada también Muyil, que de hecho ya es parte de la reserva de la biosfera de Siancán. ¿Eh? Al parecer, en este sendero se ve bastante fauna. Por ejemplo, mapaches, monos arañas, os hormiguero, tucán y diferentes especies de aves. Vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy. Miren, este es el árbol del Zapote, de donde se extraía la savia para hacer el chicle. Está enorme. Está enorme. Oigan, insisto, está súper padre caminar y escuchar solamente la naturaleza. Oigan, y por aquí hay Chechén. ¿Se acuerdan de la leyenda de este árbol? Ficus. Miren, de este árbol se extraía antes como tipo hojas, en donde escribían los libros los mayas. Como a mitad de camino hay un mirador, pues vamos a ver qué tal se ve desde arriba. Vénganse. Ay, jole, sí se ve súper empinado. Échale. ¿Esto no se cae? Esperemos que no. Se me hace que sí guardamos las cámaras, ¿no? Porque si se cae, ¿de dónde se cae? No manches. No apto para personas que le tengan miedo a las alturas. Están súper chiquitos los escalones. ¿Esto se considera escalar? Creo que está mejor de ladito. Llegamos. Llegamos. Y la recompensa es esta bonita vista. Cuidado, no se hace caer. Uy. Se ve súper padre toda la vegetación. Miren, y ya casi llegamos a la laguna. Pues a continuarle. Va a estar buena la bajada. Venga, baby. Sí se puede. ¿Cómo vas? Bien. Échale. Se está bien empinado. Súper. Ahí dice corcho, pero no lo vemos por ningún lado. Ese árbol es el que utilizaban para hacer las canoas, los antiguos mayas. ¿Será ese? Se ve muy chiquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Oigan, la verdad es que está súper informativo este sendero. Y además, ¿ya notaron que los números están en Maya también? Qué padre, ¿no? Oigan, el letrero decía 40 minutos de caminata, pero llevamos como 15 minutos. Y ya estamos viendo ahí el final del sendero. Bienvenidos a la laguna de Mujil. La verdad es que está súper bonito. De hecho, los colores se parecen bastante a los de Canlum. Y es que toda esta zona está lleno de este tipo de lagunas. Solo que aquí no se puede nadar porque está muy fangoso y nos comentan que por allá hay cocodrilos. Aquí básicamente lo que hay que hacer es un recorrido en lancha de dos horas. Te pasean por la laguna de Mujil, cruzas un canal artificial hasta la laguna de Chunyaxé. ¿Chunyaxé? ¿Chunyaxé? Sí, creo que sí se dice. ¡Chunyaxé! Pero, pero, en esta ocasión nosotros no lo vamos a hacer. Se nos hizo un poco caro, mil pesos por persona. Oigan, pues ya vamos de regreso por este bonito senderito. Muy recomendado, por cierto. Y, pues, como que ya hace hambre, ¿no? Así que vámonos a nuestro último destino del día de hoy. Oigan, y como dato curioso, esta zona arqueológica tiene más de dos mil años de antigüedad. ¡Guau! Oigan, y como dato curioso, hay un chorro de mosquitos, así que prepárense. Así que tráiganse repelente. Oye, ¿te acuerdas la foto que íbamos a tomar aquí? Ah, sí. Así que tráiganse repelente, de preferencia ecológico. De verdad, están bárbaros estos mosquitos. Y no nos podíamos ir de Tulum sin haber probado los mariscos de Camello Junior. Nos los han recomendado bastante por acá. Pues vamos a ver si le hace honor a su fama. Para empezar, ya vamos bien porque los mariscos son súper frescos. ¿Cómo se llama ese? Coronado. ¿Corobado? Coronado. Coronado. Sí. ¡Órale! ¿Cuánto pesa? Pesan como 20 kilos más o menos. ¡Wow! 20 kilos. ¿Qué dicen? ¿Nos echamos ese? ¿Nos comemos ese? ¿Pelían lleno? Miren, yo me pedí un mero bien, bien frito. Y Rubí se pidió un cóctel de camarones. ¡Provechito! Están buenísimos. La verdad es que, muy buena recomendación que nos dieron. Camello Junior. Mmm, está buenísimo. Súper doradita. Amigos, pues con esta rica comida nos despedimos de Canlum y de Mujil. Dos lugares que les recomendamos visitar cuando vengan a Tulum. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. La campanita también es muy importante. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!